La Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado arrancó la campaña de escrituración de la colonia Las Esperanzas, beneficiando a 233 familias, señaló el titular de la dependencia Enrique Martínez Morales. Comentó que hasta el momento se han apoyado a más de 2.500 ciudadanos dándoles una seguridad patrimonial. A través de la escrituración se busca dar una certeza a las familias, pero sobre todo una seguridad patrimonial, señaló Enrique Martínez Morales, secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Es seguridad patrimonial, certeza jurídica para las familias guahuilenses, sobre todo de la región centro, que es lo que nos ha instruido el gobernador Riquelme. Encontramos la forma de eso, son temas bien complejos, problemas que se vienen arrastrando desde principios del siglo pasado, problemas de herencias, problemas de registrales, pero bueno, ya gracias a la voluntad del alcalde Mario Dávila, del equipo del gobernador Riquelme, pues pudimos ya finalmente obtener esta posibilidad de escrituración. El registro público ha sido también muy receptivo y eficiente con los trámites que hemos realizado con ellos. Y bueno, pues ya estamos aquí. El costo, en este caso, para la colonia La Esperanza, que son lotes de entre 200 y 300 metros, entonces la gente está comprando su lote, su casa, que está ahí arriba del lote, porque si no, aunque la hayan construido ellos, pues la casa es del dueño de la tierra. Entonces están comprando la tierra, están comprando la casa, están comprando una escritura, una carta de liberación y accesorios como planos manzaneros, etcétera. Únicamente van a pagar aproximadamente 15 mil pesos, que es un costo simbólico, porque digamos el valor de todo esto que estoy mencionando supera los 400 o 500 mil pesos fácilmente. Entonces es una gran oportunidad y bueno, una aportación sin duda de todos los involucrados. Aquí ahorita de la colonia La Esperanza son 233 lotes los que se pudieron obtener. De las demás colonias que forman parte de los 33 todavía no sabemos, pero va a depender del registro público, de la declaración unilateral, de los planos que están levantándose ahorita en algunos casos, pero fácilmente estamos hablando de más de 2.500 o 3.000 familias. Para Zócolón Monclova, Edelín de la Cruz.